Hola, mi nombre es Javier Martín Castro y soy ingeniero técnico en topografía por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente ocupo el puesto de jefe de topografía de la unidad de negocio especializada en carreteras y puentes del negocio de construcción de ACCIONA. En ACCIONA somos plenamente conscientes de la revolución que supone el uso de la metodología BIN para incrementar nuestra productividad tal y como se ha hecho en otras industrias como la de la automoción. ACCIONA ya ha desarrollado proyectos utilizando metodología BIN en carreteras con una longitud acumulada de 331 kilómetros, lo que ha supuesto un volumen de contratación de 5.942 millones de euros. En 2009 se utilizó por primera vez en un proyecto de carreteras, en concreto en la A23, en el tramo Alto de Montrepoz-Caldearenas y actualmente contamos con una hoja de ruta para implementar BIN en todos nuestros proyectos estratégicos. Además, cabe añadir que ACCIONA está plenamente comprometida con la transformación digital y una muestra de ello es que desde hace más de diez años participamos como socios fundadores y miembros de la Junta Directiva de Buildings Mal España, Asociación, que se encarga de apoyar la utilización de estándares abiertos de comunicación. Si miramos algunas técnicas del sector, podemos ver que la falta de digitalización supone la pérdida de la posibilidad de ahorrar anualmente hasta 7 billones de dólares. También podemos ver que el 80% de los proyectos acaban con una desviación en el coste y que además el 37% de los materiales que se adquieren son desperdiciados. Con la crisis climática actual y el agotamiento de los recursos del planeta, desde ACCIONA consideramos que no podemos perder la oportunidad de utilizar metodologías como el BIN para solucionar esto. Incorporar BIN a nuestros procesos supone una nueva manera de trabajar y un cambio de mentalidad. Uno de esos cambios de mentalidad que hay que hacer y que viene a corregir un problema que existía anteriormente es conseguir que cada uno de los participantes de cada una de las fases del proyecto piensen realizar su trabajo de manera que facilite el trabajo de fases posteriores. Por poner un ejemplo, el equipo de diseño tiene que realizar su trabajo pensando en que su labor debe facilitar otras labores posteriores como cálculo de presupuesto, control de costes y preparación de la programación de la obra. A su vez, el equipo de construcción tiene que participar en la fase de diseño para darle una lógica constructiva y además recoger todos los cambios que se realicen durante la construcción y transmitirlos para que estos sean conocidos para la fase de mantenimiento y de explotación. Todo ello no se puede hacer si no se trabaja en entornos altamente colaborativos. En la actualidad, ACCIONA se encuentra realizando los trabajos de construcción de un tramo de la E6 en Noruega, cerca de la localidad de Trondheim. Este proyecto tiene como objetivo conseguir un BIM de nivel de madurez 3, lo que significa que toda la información está integrada, vinculada y compartida según estándares abiertos y que es fácilmente accesible por todos los participantes a través de plataformas web. Esto tiene que realizarse durante las fases de diseño, pero también de construcción y de explotación y mantenimiento. Para ello se ha creado un portal de acceso único a toda la información y el plan de ejecución BIM se encarga de que todos los participantes sean conscientes de sus responsabilidades al respecto y también sean conscientes de las mejoras que aporta a su trabajo. En este portal podemos encontrar marquetas virtuales de diseño de cada una de las disciplinas del proyecto y también un visor GIS en el cual podemos encontrar información de los distintos municipios que atraviesa el proyecto en temas para temas medioambientales, de servicios afectados y otros. Además se ha iniciado un proyecto piloto para la creación de un modelo de activos para la fase de operación y mantenimiento, con el cual se podrán gestionar todos los elementos inventariados como paneles, señalización y elementos del sistema eléctrico. Bueno, es una realidad en el sentido de que ha venido a quedarse, aunque en estos momentos se encuentra en una fase temprana de implementación y queda mucho camino que recorrer y mucho trabajo que hacer para que esto sea algo natural en todos nuestros proyectos. Por dar un dato, en los últimos tres años en España se han llevado a la licitación pública 335 proyectos de carreteras que incluían requerimientos BIM. En cuanto a los obstáculos que se encuentran, uno de los principales es la adopción por parte de todos los participantes. Por dar un dato, en los últimos tres años en España se han llevado a la licitación pública 335 proyectos de carreteras que incluían requerimientos BIM. En cuanto a los obstáculos que se encuentran, uno de los principales es la adopción por parte de todos los participantes y ello se debe principalmente a dos motivos. Uno es que debemos aprender nuevas herramientas o nuevas tecnologías que requieren un periodo de adaptación y de aprendizaje o incluso utilizando las mismas herramientas. Hay veces que esas herramientas han recibido cambios y también hace falta aprenderlas. Y otro motivo, el otro motivo para esta falta de adaptación es que el esfuerzo que hacemos en muchos casos no redundan un beneficio en nuestra fase, en nuestro propio trabajo, sino que redundan un beneficio en fases posteriores, lo cual supone que hay que hacer un gran esfuerzo para la mentalización del trabajo en equipo. Otro de los obstáculos es la creación de estándares que permitan la utilización de distintas herramientas software para favorecer la participación de empresas que tengan procesos ya altamente implantados, lo cual va a redundar en una mayor competitividad en precios y en costes. Por poner un ejemplo, el IFC, el estándar IFC para carreteras, aún se sigue trabajando en él.